¿Nombre y apellido? García Agustina Soledad ¿Edad? 36 años ¿Apodo? No, no tengo, Sole, no, no tengo apodo ¿Un color? Y el rojo me gusta mucho ¿Un libro? He leído muchos libros Nunca elegí uno en especial, la verdad Pero me gusta leer, así que he leído mucho Me gusta mucho Florencio Bonelli ¿Canción preferida? Me gustan algunas canciones de Queen Porque me hacen acordar un poco a mi papá ¿Un actor o una actriz que te guste? Muchos géneros, pero no, no tengo ninguna preferencia en especial ¿Una rival que te tocó enfrentar? Y cuando jugábamos contra Holanda con el seleccionado Mindset Boys Era una de las defensoras que más me costaba Que me gustaba jugar contra ella Porque realmente era una linda competencia Muy limpia la rival Y era una de las mejores defensoras que había en ese momento ¿Tu mejor gol? Yo creo que ha habido varios Pero me parece que el que más me marcó en mi carrera personalmente Fue el contra China en el Juego Olímpico de Sydney ¿Una cancha? En Holanda Hay estadios increíbles Me parece que el estadio del Bagener Estadio Que es el de Amsterdam Donde hemos jugado alguna que otra torneo con el seleccionado Y yo he jugado personalmente ahí La verdad que me trae buenos recuerdos ¿De quién sos hincha? Soy hincha, bueno, de la U Pues sobre todas las cosas Ese amor nunca va a cambiar por nada Soy hincha de Belgrano Me crié en Alto Alberti Y soy hincha de Boca también ¿Cine o Netflix? Uy, me mataste porque me gustan mucho las dos En realidad me encanta ir al cine por el folclore de Comprarte los pochoclos, tomar algo Me parece que está bueno salir y dar una vuelta y demás Pero hoy tengo que reconocer que por ahí siendo mamá Uso mucho Netflix porque me ayuda Y porque me puedo centrar la noche tranquila A ver cualquier cosa que tenga ganas De no haber sido jugadora de hockey ¿Qué hubieras hecho, Sole? Algún otro deporte hubiera hecho Pero me parece que hubiera estado relacionado al deporte seguro ¿Una amiga? Me mata si alguna escucha esto Porque debo elegir una sola No, tengo un grupo de amigas Que son mis amigas de mi grupo de Córdoba Que las tengo Lamentablemente nos prepara la distancia Pero estamos en contacto todo el tiempo El seleccionado también Tengo muchas que hoy seguimos en contacto Con los que he compartido muchísimo Pero una sola me mata Julieta Escosar iba a decir Pero el resto me escucha y me mata ¿Tu comida favorita, Sole? Y milanesa ananapolitana con papas fritas Es como mi preferido, sí ¿Un político? Ninguno, no No, no, ninguno No, la verdad es que no No elegiría No me gusta la política de hecho mucho Pero bueno, creo que Tengo este país y el mundo Así que Pero la verdad es que no No me gusta mucho ¿Un sueño? Es cuando era más chica Capaz te decía la medalla Yo era un juego olímpico Pero sé que hoy no se va a dar Volver a dar nunca más El bienestar Salud Estar bien nosotros Me parece que eso es muy importante ¿El mejor técnico que estuviste? Sergio Vigil ¿Lo mejor que te pasó en el deporte, Sole? Conocer a tanta gente linda, me parece Porque Los torneos después son Recuerdos lindos que quedan Las medallas uno las tiene guardadas Y cada vez que uno puede abrir un baúl Y verlas Y tener esos recuerdos Pero Me parece que lo mejor Primero La educación que me dio en general Los valores que me dio Pero me parece que la gente La amistad que uno Me toca hoy por ahí Que me he mudado En los últimos años Que vas a algún lugar Y volvés a encontrar gente Que te conoce Que sos chica Que tiene buenos recuerdos A lo mejor algunos seguro Tendrán no tan buenos Pero creo que Que la amistad Y la gente Que uno ha conocido En el transcurso de No solamente aquí en Argentina Sino a mí que me tocó Vivir mucho tiempo afuera Me parece que la gente Las amistades Y la gente Es lo más lindo Definime las leonas Y yo creo que es Es una esencia muy especial Y que se vive adentro Es Un garra entre esfuerzos Es ser auténtico ahí adentro Es como que tenés que ser vos Y Por ahí el que no No encaja mucho No está Pero Yo viví unas leonas El deporte un poco Cambió mucho también Yo viví unas leonas muy Con una esencia Muy pura Y la verdad es que Lo Lo disfruté mucho Y creo Siempre digo que Es una privilegiada De haber sido parte De todo ese grupo Tan importante Para el hockey Y para el deporte argentino ¿Con quién te hubiera gustado jugar? Que no jugaste De compañera en un equipo Alison Aran Una australiana ¿El lugar más lindo Que conociste? Uy El lugar no Es que conocí varios Por distintas razones Todo me llevó Bueno Una fue las vacaciones Fui que conocí Tailandia Que fui en las elecciones Digamos Me pareció un lugar increíble No solamente por Conocí todo Conocí Bangkok Su ciudad Sus museos La capital Digamos Y después Me fui de vacaciones A playa Que es lo que por ahí Hace todo el mundo Y la verdad que me gustó todo Me gustó la comida Me gustó la simpleza De la gente La gente súper simpática Todo el tiempo Bien predispuesta La verdad que me gustó Un conjunto de cosas Me parece que ese es El lugar más lindo Que conocí En lo que He podido viajar Lu Chaimar Y Lu ha sido Creo que El estandarte De lo que fue El seleccionado El hockey Hubo muchas Que acompañamos Me parece Muy bien Pero creo que Lu fue Fue quien Quien representó En el juego A todas las A todos los sueños De la gente Que De todos los jugadores Que quisieron cumplir O que siempre se vieron Reflejados en alguien No por eso No por nada Salió Ocho veces Mejor jugadora Del mundo Durante años consecutivos Y Ella Se propuso Siempre Ser mejor En cada año En cada entrenamiento Y lo demostraba En cada entrenamiento Y creo que eso es Por ahí El profesionalismo Y la esencia De lo que yo te contaba Te lo decía recién De lo que éramos Ese equipo De las Leonas De las Leonas